Música Hola, buenos días amigos Mi nombre es César Sotelo y me pidieron que hiciéramos la receta de las tortas holgadas Esta receta es muy sencilla de preparar Acompáñenos para conocer los ingredientes Y pues bien, estos son los ingredientes para nuestras carnitas Esta es costilla tierna, aquí le llamamos costilla tierna de huesito blanco Esas son lenguas de cerdo Aquí tenemos dos kilos de espalda porque es más jugosa Podemos utilizar pierna pero la espalda es más jugosa Ahí tenemos un buche Aquí tenemos dos kilos de costilla de huesito Ingredientes Dos kilos de manteca Sal gorda o sal de grano Cebolla morada Jitomate Leche Chile de árbol yagualica Naranjas Rábanos Orégano Y en este platito tenemos Hojas de laurel Pimientas Y clavos Esos son los ingredientes que vamos a ocupar Para hacer nuestras carnitas Para nuestras tortas holgadas Virtiendo la manteca En nuestro caso Vamos a usar nuestro buche Nuestra lengua La costilla tierna La costilla de hueso La espalda La vamos a partir En trozos Más pequeños Que se puedan manejar Dentro del caso Siempre Trato de Si son dos kilos de manteca Echar dos litros de agua Este proceso Del cocimiento De las carnitas Nos va a llevar Alrededor de Hora y media A dos horas Aquí mínimo En este momento Vamos a echar Nuestros clavos Y unas Veintas semillas De pimienta Esto lo vamos a machacar Y lo vamos a vertir A nuestras carnitas Vamos a ponerle Unas diez hojitas De laurel Y vamos a poner Las naranjas Que ya hemos visto Hace un momento Vamos a poner El jugo De cuatro naranjas En este momento Vamos a utilizar Un puño de mejorana Es cuestión Solo de estar Meneando Meneando Que no se nos peguen Abajo Les comento Este proceso Tarda de hora y media A dos horas Pues bien Aquí tenemos Un cuarto De chile yagualica Cociéndose En un poco de agua Y Por este lado Tenemos Dos kilos De jitomate También Cociéndose En un poco de agua Este es para la salsa Y el chile es para el picante Para el picante Que vamos a usar Para nuestras tortas No nos podía faltar A estas tortas ahogadas Nuestro birote salado Típico de aquí De Guadalajara Dado que por el clima Es el único lugar Donde se puede hacer Este birote Salado Especial para las tortas ahogadas Miren nomas Campeón Choclada de maíz prieto En este momento Llevamos La mitad Del proceso De cocción En este momento Vamos a llegar La sal Y la miel A la leche La vamos a integrar Y esto lo vamos a vertir A nuestras Carnitas Media hora Antes De que termine Su cocción Muy bien Ahora Vertimos Nuestro producto Nuestra miel Nuestra Miel Nuestra sal Que ya van Integrados En la leche Importante Media hora Antes De que termine La cocción De las carnitas Esto Con la finalidad De que nuestras carnitas Tomen un color Dorado Un color dorado Y un sabor Increíble Pues bien Damas y caballeros Después De dos horas De cocción De nuestras carnitas Haber estado En nuestra manteca Con el agua Con la leche Con la miel Nuestra sal Este Nuestro producto Final Vamos a vertir Un puñito De mejorana Lo que ustedes Alcanzan a agarrar Con sus dedos Un ajo Un diente de ajo Un pedacito De cebolla Un puño De sal Bien Bien Aquí tenemos Una salsa Espesa De jitomate Para nuestras tortas Vamos a proceder A hacer Nuestro Chile picante Para nuestras tortas Se van a echar Ocho pimientas Enteras Un diente de ajo Un pedacito De cebolla Cinco hojitas De laurel Vierten Los chiles Que cocimos Previamente Un puño De sal Igual Al gusto Con su misma agua Cuando se cocieron Los chiles Se van a moler Hasta que obtenemos Nuestro chile picante Para nuestras tortas En este momento Vamos a Partir Los rabanitos En este momento Estamos picando Nuestras cebollas moradas Estas Van a ir Con Un poco de limón Sal Y chiles habaneros Estamos picando Los habaneros La cebolla Con un habanero Le vamos a exprimir Un limón Un poco de sal Al gusto Y revolvemos Listo Vamos a vertirle Un poco de orégano Aquí tenemos Ya picado Cilantro Y chile verde Cebolla Y jitomate Vean que bonitos colores Verde Blanco Y rojo Chulado Esto es para hacer Nuestra salsa mexicana Para unos tacos dorados Con carnitas Que vamos a preparar En unos momentos Abrimos el virote Para nuestra torta Se untan Frijolitos En la parte de abajo Unos frijolitos Bien fritos Empezamos a partir Un poco De nuestras carnitas Así de tiernas Quedaron Quedaron nuestras carnitas Aquí picamos Un poquito De carnitas Lengua Buche Ahora Procedemos A A llevar Nuestra torta Y meterla Completamente A la salsa Bañarla En salsa Completamente Le ponemos Unos rabanitos Nuestra cebolla Con habanero Esta cebollita También trae Limón y sal Ahora Nuestra salsa Picante Solo un poco Hay quienes Comen Muy poca Salsa Picante Y hay quienes Les gusta La torta Media O sumergida Completamente En chile Y aquí tenemos La torta Hogada Señores Un platillo Muy típico De aquí De Guadalajara Recuerden Que también Tenemos Unos taquitos Los dedos Por ahí Picamos Carnitas Les ponemos Encima Los taquitos Recuerden Que hicimos Una salsa Mexicana Vamos a Ponerles Aquí Miren Encima Nuestros Taquitos Igual Cebollita Con habanero Unos Rabanitos Y a este Le vamos A poner De nuestra Salsa Sin picante Recuerdan Solo un poco Nada más Gustan Un poquito De picante Le ponemos Un poquito De picante Solo un poco Porque recuerden Que ya la mexicana Trae chile serrano Y el habanero Trae Habanerito Y listo Estos son Nuestros Saquitos dorados Y bien Amigos Y amigas Esta fue Nuestra receta Para las tortas Sogadas Esperamos Que les haya gustado Nos vemos Para la próxima Denle like Y suscríbanse Al canal Nos vemos Para la próxima Muchas gracias